En la última edición de Magali TV La firme del 7 de febrero, su conductora Magali Medina presentó una nueva revelación que arroja Maslow sobre la supuesta relación clandestina entre Pamela Franco y Cristian Cueva. En esta ocasión, la periodista compartió una entrevista inédita con una excompañera de Franco durante su tiempo juntas en Alma Bella. En la entrevista se abordaron algunos detalles relacionados con la relación clandestina entre Franco y Cueva, ofreciendo una nueva perspectiva sobre este controvertido tema. La joven de nombre estrella Bereche, en una entrevista con Magali, confirmó el romance entre su excompañera y el futbolista. Además, relató haber presenciado una discusión entre ambos por teléfono. Aunque no eran amigas cercanas, compartían vivencias durante viajes y giras de la agrupación femenina. Durante esos momentos, Pamela solía compartirle algunos detalles sobre su relación con el popular Aladino. Según Bereche, notó que al principio la es pareja de Cristian. Domínguez estaba muy emocionada con la relación y hasta mencionaba que la esposa de Cueva estaba al tanto de la situación, asegurando que ella nunca lo dejaría. En realidad no era su amiga, amiga, pero sí era una compañera con la que compartíamos viajes, giras. Entonces, en algunos momentos, entonces viajábamos en el avión de repente ella me iba contando sus cosas. En un principio, bueno, la veía muy emocionada con la persona. Con la relación, me comentaba que la misma esposa sabía y que ella igual nunca lo iba a dejar, dijo en un inicio la cantante. En realidad yo no era su amiga, amiga, pero sí era una compañera con la que compartíamos viajes, giras. Entonces, en alguno de esos momentos. Estaba en el mismo hotel, en el mismo bus. Claro, entonces viajábamos en el avión, de repente ella me iba contando sus cosas y en un principio, bueno, la veía muy ilusionada con la persona, con la relación. Además mencionó que Pamela Franco solía compartir con su círculo cercano, incluyéndola, detalles sobre su relación con Cueva. La ex alma bella dejó entrever que la conviambera les contaba sobre su vida personal para desahogarse y compartir sus experiencias emocionales. Si no fuera por esa comunicación abierta, ella no habría estado al tanto de aquella relación. Ella lo comentaba a las personas de su entorno que estaba con él. O si no, yo no hubiese sabido. Seguro porque éramos tan cercanas nos comentaba en modo, no sé, estoy con él entonces quiero desahogarme y de repente nos contaba, agregó Estrella en entrevista con Magali. Ella le comentaba a las personas de su entorno que estaba con él, o si no, yo no hubiese sabido. En otro momento de la entrevista con Magali Medina, Estrella Berecha afirmó que en varias ocasiones presenció como Pamela Franco discutía con Cristian Cueva, y como consecuencia de esas peleas, la cantante terminaba llorando, siempre la escuchaba. Es más, la veía discutir con él por teléfono. No sé por qué discutían, el tema en sí, pero yo la he visto llorar por la situación, porque creo que no la trataba muy bien él, agregó Berecha. No contaba, ¿no? Siempre la escuchaba, es más, la veía discutir con él. Por teléfono. Por teléfono. ¿Y por qué discutía? No sé el tema en sí, pero yo la he visto a este, bueno, llorar por la situación, porque creo que no la trataba muy bien él. Él no la trataba bien. No la trataba bien. Pero tú, ¿qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video, y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima. ¡Gracias!